ay me va a seguir para ti por loco Bueno, que cuentes. Sí, creo que está el pequeño. Ya me está muerto ahí. El tío. Ya me quedando. Claro, me quedé sin matar a él. Me mató otro más. ¡Cero, puentesa! ¡Cero, cabrón! Nos llevé a todos ahí a los últimos. 22 puntos tengo. ¡Cero, cabrón! ¡Diablo! Así que hay que hacer mañana, Dios mabón. Debo grabar este juego.